Música En Aragua la presidenta de FEDECA, Marisela Rojas, asistió a la conferencia económica por la paz desarrollada este lunes en las instalaciones del Hotel Maracay. Rojas agradeció la realización de estas actividades en la entidad aragüeña. Nosotros tenemos la mejor expectativa y hacemos presencia, pero hacemos presencia deseando realmente que haya resultados positivos y acelerados. El agregado que tenemos en Aragua como guinda a todo este proceso es la ley de timbre fiscal, que es un costo más que tiene el Estado de Aragua en este momento, además de lo que tiene el nivel nacional y que justamente no frena lo que va en la parte de inversiones hacia Aragua por el alto costo. Necesitamos activar porque necesitamos crear, somos creadores de riqueza y somos creadores de fuentes de trabajo. La representante de FEDECAMARAS en Aragua durante su participación destacó la importancia de estas actividades y resaltó los aportes positivos que a su juicio fortalecen el progreso del aparato productivo. Música 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 Música